Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos no en otro miércoles de chill, sino que estamos en otro video informativo de estos que hacemos en los mapas de Surf del CSGO a cada mes Bueno, de una vez vamos a empezar, primero con los recomendados del mes de julio Empezamos con Del Odio al Amor, una partida de paladins que jugamos en el mapa de Serpent Beach usando a Vivian Que la verdad la partida estuvo bastante bastante decente, como llevándonos una triple y todo eso, aparte de la historia de amor y odio que tuvimos con Sky creo yo que era Que eso hace que sea bastante interesante de ir a ver y todo eso Luego el siguiente que tenemos es igualmente Paladins, que es alquimista pícaro Básicamente es la partida que jugamos con Pip y es especial principalmente porque finalmente o con esa partida lo llevamos al nivel de masteria número 30 Por lo que ya tengo el título de alquimista pícaro, de ahí el título Ya es otra como guía acumulada que ya tengo que hacer, se une con la de Makoa que está pendiente Pero bueno, el siguiente a recomendar es el miércoles de Chile 6 Básicamente porque pues me gustó, fue en Minecraft Y lo más entretenido fue mostrar como mi nueva base Porque la verdad es que estoy bastante orgulloso de la construcción Si es cierto que hay ciertas cosas que todavía tengo que pensar cómo cambiar Pero en general me gusta bastante y por eso estoy como orgullosete Y ajá, el siguiente de hecho es el video más visto del mes Que va a ser algo que voy a estar como resaltando un poquito más en estos videos Que es como uno de los recomendados Va a ser el video que más visitas ganó durante el mes Suena un poco raro pero ajá, como no tengo muchas visitas No pasa por prepotencia decir la cantidad de visitas que tengo Y es siempre agresivo jugando con Makoa en el mapa de Serpent Beach Que la verdad fue una partida bastante buena No fue la partida que de hecho yo quería mostrar Porque jugué una partida que era perfecta para como enseñar un montón de cosas Así como una partida didáctica para mostrar cómo yo me adecuaba a las situaciones y todo eso Lo triste es que esa no la grabé Porque pensé que ya tenía suficiente contenido con como tres partidas de Makoa que había grabado Por lo que tristemente nos quedamos sin esa Pero esta pues no se quedó tan atrás Fue una pues un poco más sencilla de ganar Pero aún así pues se muestra bastante bien todo Y el último de los recomendados es el miércoles de Chile número 7 Otra vez Minecraft Esta vez no es por mostrar mis construcciones Si es cierto que mostré mi avance que fue el establo Pero fue principalmente o lo interesante fue la exploración que salimos a hacer Simplemente como agarrar un barco e irnos a perder alguna parte del mundo Para pues ver qué encontrábamos y todo eso Que no encontramos mayor cosa solo encontramos un poblado Una cosa extraña en el mar que no servía de mucho Y una torre de pillagers que ni siquiera entramos a esa última Porque quiero hacerlo un poquito más espectacular Pero bueno eso fueron todos los recomendados del mes de julio Voy a tomarme un poquito de tiempo de comentar que sí Evidentemente en julio me costó un poquito más Como mantener el ritmo de las subidas de video Fue principalmente por las primeras semanas Por el choque de pasar de vacaciones a clases otra vez Y de ahí solo hubo como una semana que no pude O bueno que tuve todo el fin de semana ocupado Por lo que subí creo que dos videos en la semana Por lo que estuvo un poco Ajá un poco seco el mes Pero ya ahorita en agosto pues ya estoy como un poco más acostumbrado Si es cierto que siempre voy a estar sujeto a los cambios que hay en los fines de semana Como fines de semana que tenga más planes o ciertas cosas Pues voy a sufrir el canal Pero al menos ya tengo como bien pensado Cómo y cuándo hacer cada una de las cosas Para que me rinda el tiempo Y pueda tener todos los videos listos Ahora vamos a pasar a comentar cosas del mes de agosto Principando por la variedad Que quiero otra vez que haya bastante variedad en el canal Antes no eran solo tres juegos diferentes Sino que habían un montón más Y todo eso Por lo que quiero que regresemos a eso Ya mencioné en el miércoles de Chill 7 Uno de los juegos que quiero subir otra vez Que es Rainbow Six También quiero pues Tengo pensado subir uno un poco más interesante Con un amigo Que no estoy seguro cuándo va a pasar Ni si va a pasar Pero tengo eso pensado Tengo también pues Counter Sigo con la espinita de jugar algo más de Counter Pero no lo he hecho También me gustaría que me recomendaran Que otros juegos les gustaría verme jugar Pero bueno También dentro de la variedad Entra que Bioshock Probablemente ya esté terminando este mes Es bastante bastante seguro Si es cierto que no tengo una forma como clara de saber Creo que en Amnesia lo podía saber Porque jugué todos los últimos episodios de seguido Porque ya estaba cansado de la serie Por ejemplo SteamWorld También sabía Porque ahí sí se podía contar Como cuántos niveles nos faltaban Pero en Bioshock La verdad es que no tengo ni idea Pero tengo el sentimiento de que ya va a terminar este mes Luego pasando lo siguiente Junto con el tema de la variedad Que de hecho está un poco como sujeto A ciertas cosas Es lo que comenté en el último video Que fue el de Maeve Bueno no El último fue de Bioshock El video de Maeve Que jugamos en Paladins Que se llamaba Problemas Y no sé qué cosa Del Rage Squid Y todo eso Y es básico Bueno comenté Que estaba teniendo problemas Con el internet De una manera bastante extraña De eso que Se desconecta Por alguna razón El internet Y de ahí se reconecta No entiendo Qué es lo que puede pasar Y qué puede estar Como produciendo eso Si alguno de ustedes Pues sabe de redes O conoce a alguien Que sepa de redes Y cosas por el estilo Me serviría un montón Si me dejan en los comentarios Posibilidades de qué hacer Pero Por el momento No está solucionado Sigo con el problema Entonces Eso puede que imposibilite Un poco Pues jugar juegos en línea Porque evidentemente O sea No se puede Que esté jugando yo Y de repente Se me va la señal Y Me desconecta el juego O Quedo Súper expuesto En tal vez Una ronda crítica O algo por el estilo Y de ahí me reconecte No es como No es como el plan No es como los videojuegos Se deberían de jugar Entonces En eso queda sujeto Pero En contraparte de eso Si no tengo el internet Para estar jugando No es como que voy a dejar De subir Como contenido Sino que voy a intentar Buscar cosas diferentes Que Me pueden como Forzar O empujar A hacer Cosas que llevo Retrasando Mucho tiempo Como Las guías Que Si es cierto Que uso partidas De fondo Pero Eso no es lo principal Del contenido Lo principal del contenido Es lo que estoy diciendo Y todo lo que muestro Entonces Puede que Esa sea una alternativa Para las veces Que no tenga internet Para jugar Y subir una partida Y aparte Contenido Que he tenido Como la Idea de hacer Y de subir Pero que hasta el momento Pues no me había Hecho el espacio Mental Para hacerlo Un día Todo eso Puede que lo haga Mientras no tenga El internet Arreglado Que espero La verdad Espero que Se arregle Rápido Porque no es solo Como que No pueda grabar Y listo Sino que no puedo Jugar Y evidentemente Jugar Es uno de mis hobbies Como principales Y preferidos Entonces A pesar que Incluso si no tuviera Un canal de youtube Quisiera Que se arreglara Esa cosa Porque quiero jugar Pero nada Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo mes